Que el retraso en la entrega del Palacio de Justicia de Puerto Viejo no ha dependido de ellos es lo que asegura el consorcio RPJ, contratista de la obra. Atribuyen aquello principalmente a varios retrasos desde el Consejo de la Judicatura, uno de ellos en pagos desde el principio, pues la planilla 1, por ejemplo, presentada en julio del 2020, fue pagada en agosto del 2021. Recursos pero no para un año de obra, y ya vamos a tres años de obra. Lo mismo ha pasado con la planilla 2, 3, presentadas en agosto, septiembre, octubre del 2020, y han sido pagadas igual el 2 de agosto del 2021, 14 de abril del 2021. De acuerdo al contratista, de las 23 planillas ingresadas han recibido el pago de 16 por 2,8 millones, tendiendo pendientes 1,5 millones de dólares. Y todas esas, el mismo atraso, casi de un año aproximadamente los pagos. Pero hay más, dicen, pues dentro de su contrato no constan los switches para el funcionamiento de las conexiones informáticas, y cuyo pedido fue realizado en 2020 y negado en el 2021 porque la Judicatura lo asumiría. Estamos ya por finalizar el 2022 y recién ahora existe un proceso en el portal de compras públicas. Sin eso, el consorcio RPJ no podría aprobar instalaciones de tener lista la obra y por ende no podría entregarla. Pero el proceso del que habla el contratista está suspendido, según se registraba en el portal de compras públicas este viernes. La Judicatura ha puesto un plazo de entrega de 1.355 días. Y eso no es todo, pues de la falla estructural del bloque 4 que debería solucionar la Judicatura, impide poder probar el sistema contra incendio, otro escollo para la entrega de la obra. Es más, nosotros no podemos entregar mientras no tengamos estos equipos y poder probar el funcionamiento del edificio como tal. Aquello causó molestias en la acción cívica y la corte Pacuando, que hablan de una tomadura de pelo tanto de la Judicatura y contratista a Portoviejo y los gremios jurídicos. Que tengan que pagar las consecuencias, todo lo que tengan que pagar, la Judicatura, el contratista, la fiscalización, todo el mundo. Pero el respeto a la suerte de Portoviejo tiene que dárselo. Este medio acudió a las oficinas de la Judicatura de Manaví en Portoviejo, pero en el lugar se indicó que su director estaba con permiso médico.